Anoche en la Alameda, pim pam, pim pam, anoche en la Alameda rompieron un pinta Tararán tan tan tan, tararán tan tan, al ruido que hizo pim pam, pim pam, al ruido que hizo salió el municipal Tararán tan tan, tararán tan tan, niño como te llama, pim pam, pim pam, niño como te llama, me llamo Nicolás Tararán tan tan, tararán tan tan, y ahora va a la cárcel, pim pam, pim pam, y ahora va a la cárcel y no lo hagan más Tararán tan tan, tararán tan tan, perdone caballero, pim pam, pim pam, perdone caballero que no lo hagan más Tararán tan tan, tararán tan tan, tararán tan tan